Sí, necesitábamos un triunfo ante nuestra gente para seguir en el lote de los de arriba, que realmente nos está costando muchísimo porque es muy complicado el campeonato, muy difícil de todos los rivales, así que bueno, vamos a tratar de seguir trabajando de la misma manera para ver si podemos terminar lo más arriba posible. Mario, sabemos porque en otras notas hemos hablado bastante sobre el trabajo que se realiza durante la semana y que a veces los resultados no se dan, o tenés un empate, o merecés ganar y no ganás, pero ¿a qué se debe este cambio que ha tenido el equipo en sí para lograr triunfos seguidos? Bueno, realmente encontramos una regularidad de cinco triunfos seguidos, y ahí nos pusimos bien arriba, peleando con el Toro y con Zampacho, después tuvimos dos derrotas que realmente no merecíamos según nuestra óptica, pero bueno, el fútbol es así, los partidos se dan por la mínima diferencia, por pocos errores podés ganar o perder un partido. Así que bueno, volvimos al triunfo el viernes pasado, y vamos a seguir trabajando de la misma manera para seguir cosechando puntos, para seguir mejorando el promedio, y para que podamos seguir trabajando lo más tranquilo posible semana tras semana. Quedan, si no me equivoco, creo que entre cuatro o cinco fechas, bueno, están ahí a un punto del Atlético Zampacho. Sí, quedan 15 puntos en juego, hay varios equipos que están peleándola, con esto de tres puntos, en un par de partidos que ganás y el otro se cae un poquito, ya te pones al lado y bueno, nosotros tenemos que tratar de seguir trabajando de la misma manera, con el mismo objetivo que nos pusimos a principio de año, que era sumar puntos, la mayor cantidad posible para estar bien arriba en el promedio, yo creo que el año que viene ya, de terminar de esta manera el campeonato, San Martín va a estar mucho más tranquilo que en el 2018, ¿no? Así que bueno, lo que resta de los 15 puntos es tratar de sumar la mayor cantidad posible. Cuando comenzó el año, las aspiraciones de todo el cuerpo técnico, dirigente y jugador, era escaparle abajo, ¿no? Digamos, al tema del problema, y hoy las aspiraciones a esta altura es otra. Sí, lo que pasa es que no tenemos que perder el objetivo primordial, que era la suma de puntos. Después lo otro que se iba a ir dando seguramente con el correr de los partidos y si nosotros íbamos mejorando. Anoche estuve ya hablando un rato con los chicos antes de comenzar el entrenamiento y les decía que por ahí vamos a tener 30, 35 días muy lindos porque la sub-17 está primera, la reserva está primera, y la primera está a un punto de San Pacho, que es el primero. Y bueno, pero no podemos bajar los brazos, no podemos relajarnos, no podemos dejar de trabajar de la misma manera que estamos trabajando, o mejor, para ver si podemos llegar antes que los otros, ¿no? Yo siempre les digo a los chicos que si te ganan, que sea porque los otros son mejores, y no porque vos cometiste algún error durante la semana o el mismo domingo del partido. Así que bueno, si no llegamos, seguramente que va a ser porque los otros han hecho las cosas mejor que nosotros o porque en realidad son mejores. Por recién decía, bueno, la sub-17, la reserva, la primera, y sumar el fútbol femenino que hoy está en cuarto de final también. Sí, por supuesto, por supuesto, ¿no? Aparte estamos muy contentos también con el presente que tienen las chicas, que realmente están trabajando muy bien con Francisco, y bueno, los chicos de cancha chica, los juveniles, la sub-13, la sub-15, todos están muy bien, pero bueno, yo te digo más que todo porque estábamos con esas categorías, que son las tres categorías más grandes del club, ¿no? Así que bueno, estos 30, 35 días, como te decía recién, son importantes para el futuro del club y para el futuro de los chicos también. Mario, bueno, como siempre, muchas gracias, y bueno, mucha suerte el próximo domingo ante un rival también bastante difícil para ustedes. Sí, sí, son todos complicados los rivales, el Atlético de Adele María seguramente que va a querer dejar los puntos en su casa porque está peleando muy abajo, se le ha complicado el tema del descenso, y bueno, y después tenemos el Toro acá, y después tenemos Belgrano de visitante, y después tenemos estudiante acá, y terminamos con Municipal de Adele María que también está abajo en el promedio, así que son todos partidos para los demás, muy importantes, y para nosotros importantísimos también. Son todas finales, digamos. Son todas finales, pero los otros también van a tener todas finales también, así que va a ser un cierre de año, digamos, de la zona sur, muy, muy apasionante, y ojalá que lleguemos al último partido con posibilidad.